Fabricio Díaz deja el Liverpool y la Liga Uruguaya para ser un nuevo jugador del Algarafa de la Liga Catarí. Bueno, yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video, un video cortito esta vez, hablando sobre esta noticia de Fabricio Díaz que será nuevo jugador del Algarafa de la Liga de Catar. Había hablado de sondeos de muchos lugares, del Barcelona, del Brighton, de Fenerbahce creo. Pero finalmente el jugador llegará a la Liga de Catar, los números que se abran son 7 millones de dólares por el 100% de la ficha del jugador, oferta que Liverpool habría aceptado, no sé bien cuál sería el tema de la oferta de contrato para el jugador, pero siendo la Liga Catarí uno piensa que es una oferta bastante grande, y más para que Fabricio haya aceptado su oferta, uno piensa que es una oferta económica muy importante. Bueno, un tema importante del que llego a hablar, más que nada centrándome en lo que vendría siendo la selección uruguaya, jugador campeón del mundo sub-20 el año pasado, jugador con proyección a ser uno de los 5 de la selección, no sé si titular, pero sí un jugador de rotación y de recambio en ese medio campo uruguayo, que hoy por hoy está muy bien, pero bueno, un jugador que uno lo veía con un gran futuro, probablemente uno de los que más futuro tenía de los sub-20, ya que llevaba bastante tiempo siendo jugador de primera división en Liverpool, no sé si no había llegado a ser capitán de Liverpool en alguna ocasión, así que bueno, una noticia que para el jugador obviamente económicamente es una gran noticia, pero para los uruguayos yo creo que no tanto, por el hecho de que el nivel de Alía Catarí obviamente es muy bajo, y bueno, no sé cómo estará Fabricio de cara a poder ser llamado con la selección más adelante, ¿no? Pero bueno, como siempre digo yo, no hay que meterse en el bolsillo de ningún jugador, cada uno sabe la decisión que toma, por qué va a jugar a dónde va, y bueno, es decisión de él y de nadie más. Pero bueno, básicamente hasta con un video cortito, hablando sobre esta situación, se pueden suscribir si quieren, estamos bastante cerca de los mil suscriptores, a este, cualquier hora de esto somos 940, por ahí, así que bueno, se pueden suscribir, como siempre dejar un like, un comentario, compartir el video, y bueno, nos vemos en la próxima. Inexplicable este este amor